Ante un buen número de espectadores, la Casa de la Cultura El Tronío de Gines acogió el pasado viernes la representación de la obra de teatro cómico No se llama Copla, una iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura con la colaboración de la Diputación Provincial. En una hilarante comedia puesta en escena por la compañía Milagros, se mezclaron las risas, las canciones y las sorpresas en una función especialmente participativa, en la que los asistentes no pudieron parar de reír ni un solo instante. No se llama Copla, narra la historia de Amparito y Gertrudis, dos hermanas que acaban de independizarse de la casa de su madre y abandonan el pueblo para vivir en la ciudad vendiendo un kick transforma emociones. Ante el fracaso del proyecto, deciden secuestrar un teatro en el que se va a representar, se llama Copla, punto de partida, de una función de lo más divertida, de la que los amantes del teatro pudieron disfrutar sin salir de Gines. ¡Hemos inventado de todo antes de llegar a esta situación! ¡De todo! ¡Incluso vinimos a hablar con la Coordinadora de Cultura, Doña Conchi! ¡Vinimos! ¡Y nos dejó tiradas! ¡Muy tiradas! ¡Nos mandó a la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Eso es lo que quieres, Conchi! ¡Mierda! ¡Pues esto es un atraco de mierda! ¡Pues esto es un atraco de mierda!